¡Muy buenas tardes maestra! Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, licenciada en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Derecho con Especialización en Litigación Oral por Western School of Law, San Diego, California, maestra en Derechos Fundamentales por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con maestría en Lógica y Filosofía de la Ciencia por el Máster Conjunto de las Universidades de Salamanca, Laguna, Granada y Valladolid en España. Máster en Interdisciplinar en el Estudio y Prevención de la Violencia de Género de la Universidad de Salamanca, España. Docente de la Universidad Autónoma de Oaxaca y la Universidad Anahuac, Campos, Oaxaca. Docente en la Especialidad de Derechos Humanos del Instituto de Capacitación y Departamento de Colaboraciones en Investigación del Delito de la Procuraduría General de la Justicia, Control del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, adscrita al Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Tlaxiacto. Bien, compañeros, sin más preámbulo, maestra, la dejamos con su auditorio. Muchas gracias. Adelante. Pudiera activar su audio, maestra. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la amable atención que tuvieron en invitarme. Gracias al Centro de Estudios Jurídicos y de Formación Especializada Hermes, a través del maestro Eber Fernández Nava, que me dio la oportunidad de estar el día de hoy en esta charla, que se ha titulado El impacto del enfoque de género en la valoración probatoria. Y sobre todo porque se intenta dar respuesta a la pregunta, ¿es el enfoque de género una ventaja probatoria asimétrica? Que es una de las cuestiones que se han estado debatiendo estos últimos años respecto a cómo se ha dado la valoración probatoria. Hay quienes afirman que el enfoque de género no corresponde a una valoración probatoria lógica. Y esta cuestión necesita algunos estudios. Y en esta clase trataré de dilucidar y sentar algunos puntos respecto a esta situación. Les tengo preparados un material de apoyo. Son unas pequeñas diapositivas que les pediré si me hacen el favor de ayudarme a proyectarlas o si las comparto en este momento. Voy a iniciar con un ejemplo para que puedan... Me dicen si las pueden ver. Las voy a poner en modo de pantalla completa para que ustedes las puedan ver. Voy a iniciar con un ejemplo y voy a culminar con unos casos que nos pueden ayudar a dilucidar esta cuestión de si es o no el enfoque de género una BPA, no una ventaja probatoria asimétrica. El ejemplo es de Oaxaca. Los datos son generales. No voy a dar los datos exactamente como están en el asunto porque no es un asunto. Esta juzgadora solamente es para cuestiones académicas para ilustrar lo que se quiere en la presente plática. El día 8 de septiembre del 2018, mediante un operativo de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado, se ingresó a un domicilio ubicado en la calle Paraíso número 43 de la colonia El Cielo, debido a un reporte de que tenían a una persona que había sido reportada como víctima de secuestro. Dentro de las personas detenidas existen varias. Primero, se encontraba un matrimonio, un esposo de 47 años que fue reconocido por la víctima como el chofer, el que manejaba el auto en el coche en el cual fue secuestrado, la esposa de esta persona que fue identificada como quien hacía las llamadas pidiendo rescate de la víctima, un sujeto de 35 años que fue identificado como la persona que amagó a la víctima para subir al coche, en que fue transportado, y una niña de 16 años que estaba embarazada en el momento en que se realizó el operativo, fue detenida también y fue identificada por la víctima como la persona que le llevaba los alimentos. La adolescente, obviamente, para este trabajo nos vamos a enfocar en la adolescente, es llevada ante el Tribunal Especializado de Justicia para Adolescentes, decide declarar, y en esencia en su declaración ella refiere que le llevaba los alimentos porque sus padres le obligaban a ayudarlos en esas actividades. Ella dice que estaba trabajando en una tienda de ropa, que se tiene que salir de esa tienda de ropa porque su padre la había golpeado por haber salido embarazada, le había dicho palabras como que era una puta, que por eso quería salir de la casa, entre otras palabras, y además le dice que a partir de ese momento ya no iba a salir de su casa y debía de ayudarlos con sus asuntos. ¿Cuáles eran sus asuntos? Pues estas cuestiones de los sequestros. Ella refiere dentro de la declaración, yo no tenía otra manera de ganarme la vida, y si no los obedecía, tenía miedo de que me golpearan y perdiera a mi bebé. Es una de las frases que más se maneja durante toda la declaración por parte de la menor niña. El defensor, además de esto, adjunta un dictamen médico que demuestra que la chica tiene lesiones antiguas en todo el cuerpo, como cortaduras, marcas de quemaduras, probablemente cigarros, dice la médico, por la manera en cómo están esas quemaduras, y una fisura en una de las costillas. El juez, al momento de poner la sanción, la considera coautora del delito de secuestro y la sanciona con la privación de la libertad por el tiempo máximo que marca la ley nacional, el sistema integrado de justicia penal para adolescentes. Este es el caso con el que yo quiero iniciar. A través del chat, no sé si me podrán contestar, si todos están de acuerdo en la actividad del juez, en que efectivamente ella era parte de esta cuestión del delito de secuestro, la manejan como coautora, ella era la que llevaba los alimentos. No sé si todos me puedan poner en el chat si no, y ahorita vemos las respuestas. Esta lo vamos a dejar, lo voy a poner como muestra del de lo que quiero tratar o de lo que quiero dilucidar con esta pregunta de ¿es realmente el enfoque de género un BPA? La valoración de la prueba desde el razonamiento probatorio y voy a manejarlo desde la escuela del razonamiento probatorio, no desde la escuela de la lógica, porque es esta escuela la que nos maneja los BPA. La escuela del razonamiento probatorio nos dice que al momento de valorar pruebas hacemos tres tipos de razonamiento. El dogmático, que está relacionado con la calidad del conocimiento producido, es decir, de cómo vamos a producir el conocimiento en la sala de audiencias para materia penal o durante el proceso para las demás materias que siguen siendo escritas. El epistémico, relativo a la calidad del conocimiento producido. Y aquí, como todos ustedes sabrán, este conocimiento epistémico tiene una relación directa con el contexto. Y este contexto tiene una relación directa con el principio de plausibilidad que nos maneja Douglas Walton para las pruebas. El lógico, relacionado con el control y proposición de lo que se tendrá como probado o no dentro del proceso. En estos tres aspectos, basa la escuela del razonamiento probatorio, aquello que hacen los jueces al momento de valorar. Como ustedes saben y conocen, el doctor Tarufo nos dice que esa valoración de prueba que hacen los jueces, pues es el enlace entre las pruebas y los hechos que se tienen, los enunciados. Ahora, recordemos que la escuela de razonamiento probatorio nos dice que hay tres etapas también para la prueba, que es la preparación de la actividad probatoria, la producción de pruebas y argumentos, la etapa de decisión y justificación de hechos probados o no probados. Y es aquí en donde, como materia de derechos humanos, que son transversales, entra el enfoque de género. En el enfoque de género entra en el tipo de razonamiento epistémico. ¿Por qué? Porque se refiere al contexto. Es decir, va a tener una relación con la calidad del conocimiento que vamos a producir. Y va a estar a lo largo de las tres etapas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la preparación de la actividad probatoria para las partes, la producción de pruebas y sus argumentos. Y en el caso de los jueces, con la justificación de hechos probados o no. Que es una de las cuestiones que más debemos de tomar en cuenta. En el razonamiento probatorio se habla mucho de igualdad de entre las partes. Algunos autores lo mencionan literalmente como igualdad. O no se ponen, se refieren a la equidad procesal. ¿Y qué es lo que busca esta igualdad? Pues obviamente que las partes bajo las mismas circunstancias tengan las mismas oportunidades para aportar pruebas o datos de prueba. Que en México tenemos el término constitucional. Y esta cuestión de datos de prueba. Y ayudar a la autoridad judicial para la determinación de los hechos. En cualquiera de esas etapas. Sin embargo, la Escuela de Razonamiento Probatorio nos dice que existen momentos en los que dicha igualdad no se encuentra del todo garantizada. Y existen ventajas probatorias asimétricas o las BPA. ¿Qué van a ser estas ventajas probatorias asimétricas? Bueno, las ventajas probatorias asimétricas tienen una relación con las reglas de prueba y con los estándares de prueba según la Escuela de Razonamiento Probatorio. ¿Por qué? Porque nos dice que dentro de los estándares y dentro de la actividad probatoria que tienen las partes, puede haber circunstancias que pueden inclinar la balanza hacia una de las partes. ¿Cuáles son ejemplos de BPA? Las presunciones. La Escuela de Razonamiento Probatorio nos maneja que las presunciones legales, en este caso el principio de presunción de inocencia, una presunción en el caso de los trabajadores, por ejemplo, en materia laboral, son BPA. ¿Por qué? Porque deja una de las partes en una situación distinta a la otra. Y como hay una situación diferente que está dada por la ley, el estándar de prueba varía para una y se mantiene abajo para la otra. Es decir, la presunción de inocencia le exige al Ministerio Público que pruebe más allá, en el caso de México, de toda duda razonable que se hayan cometido esos hechos y que el imputado participó en esa comisión. Y la escuela, esta escuela nos dice que efectivamente eso es una desventaja para una de las partes. Porque entendamos que la Escuela de Razonamiento Probatorio ha hecho algunas cuestiones respecto a que los estándares de prueba tendrían que desaparecer. Por la parte de la... Me adhiero a la parte contraria de que los estándares de prueba son una cuestión que tendrían que seguir dentro de todo proceso, porque si no tenemos estándares de prueba no tendríamos límites mínimos y máximos para poder establecer. Es determinado que es una ventaja probatoria. Debemos de decir cuál es su naturaleza. Esta es un poco de la cuestión teórica que necesitamos para poder llegar a los casos prácticos. Ahorita los vamos a ver y poder establecer si este enfoque de género es o no una BPA. ¿Cuál es la naturaleza de las BPA? Bueno, se dice desde esta escuela que es política o epistémica. Y efectivamente, las ventajas probatorias sí son políticas o epistémicas, pero recordemos que estas ventajas probatorias desde la política se han manejado como acciones afirmativas. ¿Y para qué se han manejado como acciones afirmativas? Para lograr que un sector de la sociedad que no ha tenido las mismas oportunidades que los demás sectores o que otro sector en específico pueda alcanzar el mínimo de acceso a la justicia, el mínimo de respeto a sus derechos, el mínimo de garantías de protección. Desde la política una ventaja probatoria simétrica parte de eso. De ahí que, por ejemplo, en materia laboral se tengan muchas BPAs a favor de los trabajadores desde el derecho social que pretende lograr equilibrar la balanza de los trabajadores y el patrón. ¿Qué buscan? Bueno, busca establecer dos cosas. Primero, sobre quién recaen los efectos negativos de no alcanzar el estándar de prueba y segundo, sobre quién recae el deber de alcanzar el estándar de prueba. Es decir, busca establecer y busca reducir los errores que se puedan cometer al momento de dictar la sentencia. ¿Para qué? Para una distribución de errores que disminuyan sentencias equivocadas. De ahí que las BPA o las ventajas probatorias asimétricas sean correctas en determinados momentos y sean plausibles de poner dentro de un sistema legal para lograr un equilibrio de las partes y poder establecer una sentencia adecuada. Ahora, las BPA en el caso de los enfoques de género. En el caso de los enfoques de género tenemos que al ser considerados los enfoques de género han sido muy criticados por algunos sectores debido a que se cree que son ventajas. Pero y esto se cree que son ventajas y se cree que son ventajas porque dicen que su base son creencias, prejuicios o estereotipos que no necesariamente son hechos y que podrían estar o no dentro del acervo probatorio. Y aquí es uno de los primeros puntos de desencuentro entre la teoría o la escuela del razonamiento probatorio y la escuela del análisis de las pruebas desde el método y desde la perspectiva de derechos humanos como un análisis lógico de la prueba. Se basa en creencias, prejuicios o estereotipos que no necesariamente son hechos. Es ahí donde tienen que tener mucha, donde debemos de poner mucha atención. ¿Por qué? Porque el género es un prejuicio y es un estereotipo que se ha reforzado a través de la sociedad. La escuela de razonamiento nos dice al depender de subjetividades y desde la visión de quien juzga deja en estado de indefensión a la otra parte. Sin embargo, y es aquí una cuestión que sí debemos de tomar muy en cuenta y creo que es tanto para los operadores como para los juzgadores una importante llamada de atención. El género es transversal y me refiero al género como construcción social que deja en desventaja a muchos géneros contra un género. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, desde la escuela de la valoración, desde la escuela de la argumentación, desde la escuela de la valoración, esta cuestión de decir cómo se basan creencias y perjuicios o estereotipos son hechos que no podrían estar dentro del acervo probatorio se mueve dentro del marco de los sesgos de confirmación que tienen los operadores jurídicos. Sesgos de confirmación que debemos de evitar al momento de estar en un proceso legal. Como los sesgos de confirmación tienen que ver efectivamente con subjetividades y se supone que el razonamiento probatorio es 100% objetivo, tendría que incluir los sesgos de confirmación a través de las ventajas probatorias asimétricas que ellos dicen que el enfoque de género es una de ellas para establecer esto. ¿Por qué? Porque si no dejamos de fuera precisamente la subjetividad del juzgador y esto no lo podemos dejar de fuera porque el más allá de duda razonable el problema del más allá de duda razonable es que no tomamos en cuenta que es hecho por juzgadores y los juzgadores siempre van a estar con esa cuestión de subjetividad. Entonces, ahí hay una contradicción bastante patente respecto a la ventaja probatoria asimétrica que maneja la escuela de razonamiento probatorio. La ventaja probatoria asimétrica en el caso de género esta escuela ha dicho que se trata de las siguientes cuestiones. Una valoración de prueba diferenciada, una carga de prueba diferenciada, un estándar de prueba diferenciada y un uso de prueba de oficio. Son los cuatro elementos que dice la escuela de razonamiento probatorio y digo la escuela de razonamiento probatorio porque quien empezó a hablar de esto es desde esa escuela. que existe una diferencia clara y patente cuando estamos hablando de valoración de prueba con enfoque de género y vamos a ver por qué nos dice esto. Bueno, la valoración de prueba con perspectiva de derechos humanos y aquí hay que tener cuidado chicos, es una valoración de prueba con perspectiva de derechos humanos que la ha trabajado la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde diferentes enfoques, enfoque de género, enfoque de infancia, enfoque de pluriculturalidad, perdón, enfoque de edad y enfoque de pluriculturalidad son los cuatro más importantes. Pero por ejemplo también está el enfoque de personas en tránsito, son estos enfoques desde derechos humanos. La perspectiva que vamos a ocupar es la perspectiva transversal de derechos humanos con enfoques diferenciados. Para entender la valoración de prueba bajo el enfoque de género debemos de tomar en cuenta una cosa muy importante, el contexto de lo que es género y no confundir bajo ninguna circunstancia género con sexo. ¿Qué dice género? Vamos a recordar primero, por sexo ¿qué vamos a entender? Vamos a entender lo biológico, el conjunto de elementos físicos, cromosomas, genitales externos, internos, gónadas, estados hormonales, caracteres secundarios, todo lo que tiene que ver con la asignación sexual desde lo biológico y recordemos que desde lo biológico son cinco sexos, hombre, mujer y lo que antes se conocía como hermafrodita, hermafrodita con cromosoma con tendencia hacia lo femenino y hermafrodita con tendencia hacia lo masculino, es hermafrodita y hermafrodita con tendencia hacia lo masculino y con tendencia hacia lo femenino. Ahora ya no se le llama hermafrodita, tiene otra designación, pero como es el término más conocido lo manejaremos en esta charla así todavía, como hermafrodita. Son cinco géneros biológicos, cinco sexos, perdón, biológicos que debemos de tomar en cuenta. Sin embargo, el género no se refiere a eso. El género se refiere a las construcciones sociales que ustedes y yo hemos hecho aparte, basados en este conjunto de cualidades que la sociedad nos impone o nos da por pertenecer a determinadas características biológicas. Ustedes recordarán y conocen que por lo regular se maneja el binomio hombre-mujer. Para muchas cuestiones ellas van a contestar sin embargo, femenino y masculino no corresponden al sexo, corresponden al género, pero son asignadas conforme a nuestro sexo. Lo femenino y lo masculino tiene que ver con el hecho de nacer hombre o mujer. Y además, el género lo adquirimos. Desde la teoría de la violencia de género, desde estos estudios de violencia de género, nos dicen que cuando un ser humano se va desarrollando a lo largo de su vida, llega una etapa cuando ya empieza a interactuar más con la sociedad, cuando ya empieza a ir a la escuela, cuando ya tiene más salidas en las que se adapta a una tendencia hombre o mujer y ahora a cualquiera de los otros géneros reconocidos, pansexual, transexual, transvesti, lesbiana, homosexual, transversi con tendencias, transvesti con homosexualidad, transvesti con lesbianismo y todas las combinaciones de géneros que existen. Pero esa adaptación también tiene una relación directa con las influencias de la familia, la sociedad y las instituciones. Y eso precisamente es el género. Son rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores y conductas que diferencian restringiendo al binomio a hombres y a mujeres. Pero es a hombres y al resto de géneros. ¿Por qué me permito decir esto? Bueno, porque a través de la historia, a través de toda la historia, porque es la antropología la primera que empieza a estudiar esto, Durkheim, por ejemplo, desde los estudios de antropología nos dice la asignación de roles, la asignación de trabajos ha sido desde la asignación de lo biológico. tu mujer tienes hijos, entonces no estás hecha para ir a cazar, estás hecha para los cuidados de la casa, estás hecha para la recolección. ¿Por qué? Porque tu función procreadora te impide salir a hacer esto. Durkheim en sus estudios y Levi Strauss también lo marcan así desde los estudios que han hecho de cómo se han ido adaptando, cómo se ha pasado de unas sociedades que eran matriarcales a la hora del patriarcado. Estas cuestiones de adaptaciones del trabajo desde lo biológico a lo social han ido avanzando. En un primer momento fueron el trabajo se divide respecto a tu función biológica de procrear o no procrear y convierto al hombre en proveedor, convierto al hombre en cazador, convierto al hombre en protector y convierto a la mujer en todo lo contrario. en cuidadora, en recolectora, en esta cuestión de cosas que no la ponen en riesgo porque ya no tiene los suficientes talentos, porque ya no tiene las suficientes capacidades. Y eso se va acrecentando con el paso del tiempo. Debido a que dos de los dos de los mecanismos principales por los cuales se construye el género son la socialización y el control institucional. Estas dos instituciones influyen de manera directa en la diferenciación entre hombres y el resto de géneros. Ya no hablamos solo de mujeres, sino hombres y el resto de géneros. En este caso, principalmente la mujer, que es la que más tiene estudios, pero si ven, también los grupos LGTB, TTTQ, son los que se han visto perjudicados por esta diferenciación. Y este es el contexto que cuando estamos haciendo valoración probatoria, también tiene que ver con la determinación de hechos. Por eso, se dice que el género está dentro del razonamiento epistemológico que tiene que hacer la autoridad y los operadores jurídicos en la valoración de hechos. Es parte de ese razonamiento epistémico que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque influye de manera directa en la forma de pensar del operador jurídico. Se podría sonar. Ejemplos en el derecho de cómo influye de manera directa en el pensar del operador jurídico. Vamos a ver. La violación entre cónyuges, que esta es una jurisprudencia que teníamos hasta hace unos años en México y es jurisprudencia. Es violación entre cónyuges sino ejercicio indebido de un derecho no configuración del delito de. ¿Qué nos decía en esencia esta jurisprudencia? Bueno, nos decía que la violación entre cónyuges no se existía, que era el ejercicio de un derecho, salvo que la mujer pudiera comprobar que el sujeto activo, es decir, el hombre, estuviera en estado de ebriedad, drogadicción, padeciendo enfermedad venérea, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o en presencia de otras personas. Y decimos que quien lo tenía que probar era la mujer porque ¿cómo pruebas en ese momento si la violación es un hecho y además si se ve entre cónyuges sumamente privado que estaba en estado de ebriedad? cuando hay una tesis que nos dice que el estado de ebriedad solamente se puede comprobar por el dictamen químico correspondiente. Esa era una de las preguntas. ¿Qué nos reflejaba esta tesis? Una manera de pensar diferente respecto a qué, respecto a la cosificación de la mujer y respecto a que la mujer una vez casada tendría que cumplir con sus deberes maritales porque eran parte de la obligación el sostener relaciones con sus maridos que nos refleja exactamente un trato diferenciado hacia la mujer. Ellas no podían disponer de su sexualidad una vez que contraían matrimonio dado que parte de sus obligaciones es cumplir con la obligación de cohabitar o en su caso demostrar que el cónyuge que impuso la cópula se encontraba en estado de ebriedad o de adicción. Ahora debemos considerar que para demostrar esas circunstancias como ya les dije el estado de ebriedad alguna enfermedad inmunodeficiencia venérea o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida pues tendría que ser sobre una prueba pericial. Prueba pericial que recaería en dónde en la persona del cónyuge varón. ¿Qué nos traería como consecuencia eso? Una complicación para la obtención de la prueba para la mujer. No bastaba con que la mujer dijera es que me violó yo no quería y él llegó y me impuso la relación sexual aún siendo mi marido me violó. ¿Por qué? Porque no era posible que un hombre violara a su esposa porque era parte de un derecho. De ahí que dentro de la teoría de género se hable de las asimetrías de poder que es una cuestión diferente a las BPA a las valoraciones probatorias asimétricas pero que tienen relación. ¿Por qué? Porque ambas son cuestiones que ponen en desventaja a una de las partes. Esto es importante cuando estamos hablando de BPA y sus implicaciones en el razonamiento probatorio y estamos hablando de género y sus implicaciones en el razonamiento probatorio porque si un juez no toma en cuenta el contexto de asimetrías de poder que se pueda desarrollar estaría cometiendo una falacia al momento de la determinación de los hechos. Y me permito afirmar esto porque las asimetrías de poder o relaciones desequilibradas de poder son aquellas que se dan entre personas que ejercen un rol de autoridad sobre las otras o se producen entre personas que no ocupan la misma posición dentro de la interacción. Desafortunadamente para el resto de los géneros porque no hablo solamente de mujeres sino del resto de los géneros el hombre ha tenido una situación de superioridad. Ahorita si me da el tiempo y me lo permite también el administrador voy a proyectar unas imágenes de publicidad en donde nos queda claro que las mujeres son cosificadas y son vistas como simples objetos desde cierto tipo de publicidad. Ese tipo de situaciones que la publicidad nos da todos los días que lo vemos en la televisión nos dan una imagen de superioridad del hombre sobre la mujer o sobre cualquiera de los otros géneros. Y esto lo podemos identificar cuando ya estamos en una sala de audiencias o estamos criticando algún asunto por tres pasos. Esto lo tomo de la maestra Sheila Sánchez López que es quien ha definido estos tres pasos de manera más sintética. ¿Cuáles son esos tres pasos? Bueno, el primero es identificar qué poder o facultad está involucrando en la relación personal motivo de conflicto. Esto porque para esa relación de poder todo derecho implica por sí mismo la capacidad de hacer o no hacer o permitir algo y esto justamente es lo que se denomina poder. Si vemos en la jurisprudencia que puse de ejemplo ahí se establecía que había una relación asimétrica de poder del hombre. ¿Por qué? Porque él podía imponer la relación sexual como ejercicio de un derecho. O sea, tú te casabas y tenías que tener el hombre podía imponer la cópula aunque la mujer no quisiera y no estaba cometiendo una violación. ¿Por qué? Porque era el ejercicio de un derecho. Entonces, ahí ya había una relación de poder que le impedía a la mujer ejercer libremente la sexualidad dentro del matrimonio. Me refiero a que sea también consensuado dentro de él. Después tienes que identificar las condiciones personales de género y del contexto de quienes ejercen dicho poder dentro de la relación personal que se analiza. ¿Para qué? Para advertir si las personas involucradas en el conflicto están en una posición de igualdad o desigualdad entre sí. Si pueden o no pueden decidir ya sea el hombre o la mujer puede decidir dentro de la relación. Si pueden decidir los dos de la misma manera no estamos ante una simetría de poder. Pero si alguno de los dos tiene restringido ese poder de decisión no va a poder no va a poder decidir y entonces estamos cubriendo el segundo paso para determinar ese desequilibrio de poder. Y tercero determinar si existe o no un ejercicio asimétrico y esto cuando una persona sí se le permite hacer dar o omitir algo y otra persona que está en la misma situación no se le permite hacer lo mismo sin que existe una razón objetiva y razonable que lo justifique. Un ejemplo hasta hace unos años por ejemplo y me tocó ver un caso específico a una chica no se le permitía ingresar a la facultad de arquitectura porque decían que arquitectura era una licenciatura era una carrera específicamente para hombres. ¿Existe o no existe un ejercicio asimétrico de poder? Sí, arquitectura no es una carrera específicamente para hombres. Hombres o mujeres siempre y cuando acrediten el número de materias con las calificaciones el número de créditos con las calificaciones que la universidad ponga puede estudiarla cualquier persona pero a esta chica se le estaba restringiendo estudiar arquitectura porque se decía que era una una carrera para hombres y eso no tiene mucho les hablo de hace como 15 años que pasó este asunto que la chica quería ingresar y no la dejaban ingresar. Esos contextos son las que tienen que estudiar. ¿Qué hubiese pasado si ustedes fueran el órgano administrativo resolutor de la impugnación que puso esa mujer? Esa chica. Si ustedes no lo hicieran bajo el enfoque de género dirían efectivamente arquitectura es una carrera para hombres. ¿Por qué? Porque se trata de construir obras de construir casas y van a tener relación van a tener una interacción con albañiles y van a tener una interacción con otras personas y todos son hombres y entonces como la mujer es débil y no puede ejercer ese control en ese aspecto pues no podríamos darle el ingreso. De ahí que realmente debemos poder ver si el enfoque de género es una BPA o no es una BPA. Si tomamos en consideración las desventajas en las que han sido puestas las mujeres y al día de hoy el resto de los géneros porque los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los pansexuales, los asexuales están siendo puestos en una posición clara de desventaja respecto al resto de nosotros encontramos que exigir a los juzgadores una visibilización del contexto de género en el ejercicio de sus funciones constituye no una ventaja probatoria simétrica sino una igualdad en la impartición de justicia equilibrada y acorde a los estándares actuales. ¿Por qué? Porque actualmente decimos que hombres, mujeres y los transexuales, pansexuales, asexuales y del resto de los géneros tienen que tener la misma igualdad de condiciones. ¿Qué significa esto? Que les tenemos que evaluar el contexto de la misma manera y en el término de igualdad entre las partes tú no puedes poner un dicho sobre el otro y tú no puedes decir como lo dijo una mujer tiene mayor peso o como lo dijo un hombre tiene mayor peso. No, tú tienes que evaluar el contexto desde todas las circunstancias que se dan para la determinación de los hechos pero en el caso del género que es lo que nos ocupa debes de tomar en cuenta toda la ideología que se traspola al momento de estar diciendo género. Si hablas de género estás hablando de estereotipos y al hablar de estereotipos tienes que tomar en cuenta los elementos del estereotipo los elementos que han colocado al hombre como proveedor a la mujer como aquello débil que debe ser proveído y a los demás géneros como invisibilizados porque cuántos realmente nos o sea cuántas personas realmente piensan cuáles son las condiciones de las personas homosexuales asexuales pansexuales qué pasa si una persona asexual que no se identifica con ningún sexo y con ninguna cuestión biológica de atracción hacia alguno de ellos le imponen la cópula tienes que evaluar su contexto para poder determinar qué hechos te son viables dentro de y además cuál es la desventaja que tienen la desventaja simétrica que tienen respecto al resto de la sociedad y es cuando empiezas a crear por ejemplo en ejecución de sentencias se empiezan a crear los problemas no puedes tener solamente un área de hombres y mujeres ¿por qué? porque tienes géneros entre ellos los transexuales ¿qué pasa con los transexuales? ¿qué pasa con los asexuales? ¿qué pasa con los pansexuales? cuando tú los pones con hombres o cuando tú los pones con mujeres porque ellos no se identifican ni hombre ni mujer por ejemplo los asexuales yo soy una persona y punto y si los pones con hombres y es una mujer y sufre violación o si las pones con mujeres y es un hombre y hay conductas contrarias entonces el enfoque de género no es nada más una situación que tienda a poner una ventaja respecto a uno de los géneros sino tiende a poner en la mesa el contexto para que al momento de valorar las pruebas tú determines cuáles son los hechos para los que te alcanza a acreditar de ahí que me permito hacer un análisis de los cuatro elementos que vimos que es la BPA de género desde la escuela de razonamiento probatorio y dice que es la valoración de prueba diferenciada establecer el enfoque de género no significa ver la prueba de una manera diferenciada desde un contexto basado en el principio de plausibilidad que maneja Douglas Walton en su modelo de argumentación sino incluir desde la epistemología de la prueba los datos necesarios para evaluar el contexto y poder determinar los hechos de manera correcta y adecuada fuera de la discriminación sistemática que ha vivido la mujer y el resto de los géneros en todos los ámbitos de la vida es decir no porque yo evalúe una prueba en contexto de género significa que te estoy poniendo a ti hombre si en el caso de que sea un hombre con desventaja significa que estoy evaluando los hechos de manera correcta y adecuada ¿por qué? porque dejo de fuera mis estereotipos y establezco un hecho en los estándares desde una violencia sistemática la carga de la prueba diferenciada en este caso debemos establecer que la carga ha sido diferenciada pero contrario a lo que se cree ha sido una carga de la prueba diferenciada que perjudica a la mujer ejemplo de una jurisprudencia de la jurisprudencia por ejemplo de violación entre cónyuges ahora tenemos tesis aisladas que nos hablan que en el caso de violación por ejemplo había una jurisprudencia en España de hace de hace varias décadas en donde se decía que cuando una mujer alegara que había sido violada tenía que probar la defensa que se había defendido si no había alguna prueba de que se había defendido no era violación entonces yo tenía que probar que me defendía porque si no me defendía automáticamente yo consentía el acto yo mujer violada consentía el acto si hay una carga de prueba diferenciada pero desafortunadamente la carga de prueba diferenciada no ha sido para el hombre ha sido para la mujer caso a la manada y han escuchado el caso a la manada España y me imagino que han escuchado el caso de la manada Argentina ambos jueces que deciden caso de la manada se van bajo un estereotipo de género y dicen en el caso el último fue el de Argentina en donde dijo el juez que no había sido una violación porque la mujer estaba para el desahogo sexual de los hombres carga de prueba diferenciada diferenciada sí pero contrario a lo que se cree a favor del hombre y contrario a la mujer una niña de 14 años que fue violada por cuatro sujetos que uno casi que le doblaban casi la edad podría haber resistido o podría siquiera le podríamos pedir que pusiera resistencia o sea le podríamos exigir eso caso la manada en España cuatro sujetos atacan a una mujer y el juez dice que no es violación que es abuso si hay carga si hay carga de prueba diferenciada pero contrario a lo que se ha creído y contrario a lo que se establece por la escuela de razonamiento probatorio no es hacia el hombre la carga de prueba diferenciada es hacia la mujer tú compruébame que gritaste tú compruébame que te defendiste tú compruébame que no entraste en estado de shock que todo el tiempo estuviste pataleando para que no te penetraran tú compruébame que luchaste por tu virtud tú compruébame que no querías el acto tú compruébame que no lo provocaste por ejemplo dices como provoca una víctima de violación una violación estas son situaciones que tiene ese estándar de prueba diferenciado esa carga de prueba diferenciada estándar de prueba diferenciado para el caso de la materia penal no se habla de un estándar de prueba diferenciado y me permito afirmar esto debido a que el estándar de prueba no es afectado por el enfoque de género pero al tomar en cuenta que el juzgador debe considerar el contexto puede determinarse equivocadamente bajo un sesgo cognitivo que se redujo el estándar a favor de la mujer en virtud de que se ha considerado derivado de un estereotipo de género que no es posible beneficiar a quien por tradición se encuentra por debajo del hombre es decir ¿qué pasa si un juez determina de los hechos que narramos en el ejemplo de secuestro por ejemplo que esa niña que estaba embarazada que le pasaba alimentos al secuestrado no era partícipe porque vivía bajo un contexto sistemático de violencia ¿qué hubiese pasado? hubiesen dicho que el juez estaba beneficiando a una secuestradora sin embargo bajo el contexto de género lo que el juez debió de haber hecho era precisamente eso determinar que una niña de 16 años embarazada que tenía por la vida de su bebé que no tenía otra forma de conseguir alimentos que no tenía otro lugar a donde irse a vivir porque a pesar ella dijo yo trabajaba pero como salía embarazada mi papá no me dejó ir a trabajar y me golpeaba y como yo tenía miedo de que me golpeara estando embarazada y perder a mi bebé yo dejé de ir a trabajar no tenía otra forma de ganarse la vida estaba bajo el yugo de un maltratador tenía lesiones antiguas de todo eso que se desprende en contexto sistemático de violencia que no es un estándar de prueba diferenciado ojo el estándar es el mismo sea etapa de vinculación sospecha razonable sea sentencia más allá de toda duda razonable el estándar no lo variamos que variamos la manera en que estudiamos el contexto en el que suceden los hechos y al variar la forma de ver el contexto en el que suceden los hechos variamos la determinación de hechos sobre estereotipos o no estereotipos que es de manera objetiva de ahí que esa afirmación de que el enfoque de género como ventaja probatoria simétrica tiene un estándar de prueba diferenciada queda fuera por un error en el razonamiento tú no estás variando el estándar de prueba estás estudiando el contexto bajo un principio de plausibilidad que es totalmente válido desde las lógicas de la acción para la determinación de hechos el uso de la prueba de oficio en este punto si debemos establecer que las autoridades los jueces ministerios públicos y cualquier autoridad a la cual se le pida por ejemplo una orden de protección si tiene la obligación de recabar prueba de oficio pero ojo aquí en materia penal ese recabar prueba de oficio no es para la determinación de los elementos del delito es para la determinación del riesgo fundado para la integridad de la víctima a ver yo puedo recabar prueba de oficio para establecer un riesgo fundado si sí lo puedo hacer es una ventaja probatoria no ¿por qué? porque ese riesgo fundado yo lo ese recabar prueba de oficio tiene un objetivo distinto al probar algún elemento del delito yo lo que quiero es proteger la integridad de la víctima hombre, mujer, niño, niña o cualquiera de los otros géneros transexual, pansexual, asexual para establecer que sí tengo el riesgo y los elementos suficientes para dictar una orden de protección una medida cautelar una medida de protección pero no es para que yo subsane las deficiencias de la fiscalía de la asesoría o de la defensa yo juez no busco eso yo juez busco tener los elementos para proteger la integridad de un sector que ha sido vulnerable y en este caso los géneros son vulnerables y son vulnerabilizados por el resto de la sociedad de ahí que yo me permita afirmar que los cuatro elementos que se habla desde una parte de la escuela de razonamiento probatorio de que el enfoque de género es una ventaja probatoria simétrica no se encuentran cubiertos si los estudias desde un contexto lejano a los estereotipos si los estudias desde el enfoque de género mismo vas a encontrar que no hay una ventaja probatoria simétrica lo que hay es un estudio desde el principio de plausibilidad de la prueba para poder llegar a la determinación de hechos que es una cuestión diferente ahora de todo lo visto podemos determinar que contrario a lo que se considera el enfoque de género no busca dejar en desventaja a una de las partes en este caso a los hombres ni cambiar los estándares probatorios para beneficiar a uno de los litigantes no se busca beneficiar a las mujeres sino lo que se busca es igualar las ventajas que se tienen las ventajas que se tienen por ser hombres contra las desventajas que se tienen por ser mujeres debemos establecer las asimetrías siempre van a ser basadas en la superioridad de un sexo sobre otro desafortunadamente a lo largo de la historia desde la antropología desde la sociología desde la perspectiva de género desde los teóricos de la violencia de género se ha visto que la superioridad la manejan los hombres sobre el resto de los géneros ya no manejemos el binomio hombre-mujer sino hombre y el resto de los géneros ya les dije mujer, asexual, pansexual transsexual homosexual lesbiana transexual lesbiano transexual transvesti y todos los demás géneros que han sido aprobados y que tenemos reconocidos queer queen drag queen y todos los géneros para qué para otorgar las mismas oportunidades desde la visibilización de la violencia que han sufrido a lo largo de los años por ejemplo la violación terapéutica que es una de las cosas que se está viendo ahora eres lesbiana y se ha visto y es tema de varios casos que están siendo sometidos a organismos internacionales eres lesbiana y yo te llevo con un montón de hombres 10, 15, 20 4, 5, 6 los que sean para que te violen y le encuentres justo a las relaciones heterosexuales ¿para qué? para que te cures o para que dejes de lado el lesbianismo si no evaluamos desde el enfoque de género que no se refiere únicamente a la mujer insisto estos hechos podremos determinar pues es una violación tumultuaria a ver espérame es que esa violación tumultuaria tenía un contexto diferente y tenía un fin diferente ¿qué? que se agrava ¿por qué? por una violación de derechos humanos mayoritarios ¿es desventaja para una de las partes? no tiene que ver con la epistemología y el razonamiento epistemológico que tienen que hacer las autoridades y los operadores jurídicos la resolución del caso respecto al ejemplo de secuestro que les puse en el caso de secuestro que les fue puesto al inicio y que para los que entraron un poquito tarde se los voy a regresar perdón por los que para que ellos se encuentren en igualdad de condiciones el ejemplo es este hacen un operativo entran a una casa de seguridad encuentran a un matrimonio hombre mujer encuentran a una persona el matrimonio el padre digamos el hombre es el que manejaba el vehículo el día del secuestro la mujer es la que hacía las llamadas hay otra tercera persona que fue quien amagó a la víctima y hay una niña de 16 años estando embarazada que era quien le daba los alimentos a la víctima la adolescente es llevada ante el tribunal especializado en justicia para adolescentes decide declarar y en esencia lo que refirió cuando declaró pues es que ella tuvo que ella le llevaba los alimentos a la víctima porque sus padres la obligaban a ayudarlos con sus actividades trabajaba en una tienda de ropa pero se tuvo que salir porque su padre lo golpeó por salir embarazada y como le decía que era una puta que debía ayudarlos en sus cosas como no tenía otra manera de ganarse la vida y tenía miedo a que la golpearan y perdiera a su bebé ella los ayuda además de esto hay un dictamen médico que demuestra que la chica tenía lesiones antiguas en todo el cuerpo cortaduras marcas de quemaduras probablemente por cigarros y una fisura en las costillas como se dijo el juez consideró que era coautora del delito de secuestro y la sanciona con la privación de la libertad en la pena en la sanción máxima que marca la ley nacional desde un enfoque de género por ejemplo debemos establecer primero cuando menos el juez debió de haber establecido dos cosas debió de haber visto si se hubieran estudiado los datos las pruebas desde el enfoque de género desde la perspectiva de derechos humanos con enfoque de género que la niña sentenciada vivía violencia familiar existía un contexto de violencia grave y sistemático ella menciona tenía miedo que la golpearan y por eso perdiera a su bebé el certificado médico presentado por la defensa decía tiene una costilla fisurada tiene lesiones antiguas en todo el cuerpo marcas de quemaduras posiblemente con cigarros y lo que traería como consecuencia es que la participación en el delito de secuestro es decir llevarle los alimentos a la víctima en ese momento era la opción que tenía para protegerse y para proteger la vida de su hijo que estaba protegiendo dos bienes de valía su vida y la vida de sus hijos con esos tres aspectos desde el estudio y desde y para la valoración de la prueba para la determinación de hechos creo que la pregunta es ¿realmente es coautora del delito de secuestro o es víctima de un delito? para ello para eso precisamente para determinar estas preguntas la respuesta a estas preguntas es que nos sirve el enfoque de género para estudiar este tipo de situaciones en donde si no las vemos bajo el enfoque de género no podemos establecer de manera clara los hechos y entonces si estamos poniendo una valoración probatoria simétrica desde un estereotipo de que no es posible que no hay que esta mujer tenga una eximente porque esta niña tenía 16 años cuando salió embarazada la golpearon se tuvo que salir de trabajar y ella dice tengo miedo de perder a mi bebé cuando alguien dice tengo miedo de perder esto ¿por qué hacemos esa frase hombre, mujer o cualquiera de los otros géneros? porque realmente sabemos que existe un contexto en el que podemos perder eso y aquí la niña dice yo tengo miedo de perder a mi bebé por eso ayudaba a mis papás no tenía dónde más ir sus papás la sacaron de trabajar la golpeaban ¿realmente es coautora de un delito o es víctima de otro delito? analizar las pruebas desde estas perspectivas desde esta metodología de derechos humanos con los enfoques especializados nos da un resultado diferente y no es un resultado que vaya contrario a la lógica o que vaya fuera de la epistemología no es un contrario epistemológico de contexto bajo el principio de plausibilidad que nos da una determinación de hechos diferente ¿por qué? porque si determinamos que la niña era víctima de un delito de una violencia sistemática como nos habla la corte interamericana en el caso González y otras o Campo Algodonero como lo conocemos comúnmente vemos que lo que se tenía que hacer era proteger a una niña que además por el contexto de violencia tuvo que participar en un hecho delictuoso y no ponerle una sanción privativa de la libertad que le trajo como consecuencia que su hijo naciera dentro de estos dentro de un centro privativo de libertad entonces el enfoque de género dentro del razonamiento probatorio no es una no es una BPA no es una ventaja probatoria simétrica el enfoque de género representa parte del razonamiento epistemológico que debe de realizar una autoridad para poder para poder establecer como nos dice Dolores en el chat que el adolescente estuvo bajo un estado de necesidad como causa de justificación y por ende al haber una causa de justificación no le podemos poner una sanción estado de necesidad de que de proteger su vida y la vida de su hijo que es una cuestión distinta a la que se determina por parte del juez ¿qué otros ejemplos nos sirven para ilustrar esto? porque ya sé que nos causa mucho mucho revuelo son muchas burbujitas en la mente créanme que yo también las tuve en su momento cuando empecé a estudiar esto del razonamiento probatorio desde la escuela de esta famosa escuela de Llorona cuando empezamos a introducir los enfoques en el caso de México tenemos tres casos que son base cuando queremos estudiar pruebas y cuando queremos hacer razonamiento probatorio desde el enfoque de género que no está peleado ojo con un razonamiento objetivo con un razonamiento epistemológico con un razonamiento lógico el primero es perdón el amparo en revisión ambos son de la primera sala es el 1284 2015 que es el caso de Carla Carmen Pontigo Luzgiotto y el amparo en revisión 554 2013 que es el de Mariana Lima Buendía que son dos son nuestros nuestras Biblias digamos en el caso de investigación con perspectiva de género y obviamente caso González y otras Campo Algodonero versus México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si conocen los tres casos bueno Campo Algodonero creo que sí pero si no los conocen si quieren y si gustan porque creo que ya me pasé del tiempo se los puedo resumir de manera rápida para que entendamos el contexto de cómo la Suprema Corte nos va diciendo que debemos estudiarlo no sé si si los conozcan todos o quieran que se resuman de manera rápida así que pónganme ahí en el chat si los conocen o si se los resumo no sé porque si no para que yo me enfoque por ejemplo en la publicidad que nos ratifica el estándar de se resumen ok vamos a resumir Carla Pontigo Carla Pontigo era una chica a ver se los voy a poner aquí les voy a poner el el pdf de todas maneras si quieren y alguno alguno gusta me pueden pedir yo tengo ya los archivos descargados y se los puedo proporcionar con muchísimo gusto de todas maneras si no las diapositivas ya las tiene el organizador del evento que le agradezco nuevamente y se las podrá proporcionar ahí están los números de amparo déjenme les comparto la pantalla para que puedan ver es este Carla Lucia su mamá y su hermano son los que promueven el amparo que es lo que pasa con Carla Pontigo bueno Carla Pontigo trabajaba en un bar en San Luis Potosí todos los todos los sábados aproximadamente su hermano la iba a recoger a eso a las 3 de la mañana pero llega un día va a recoger a su hermana pero ella no sale a la hora que se indica él entra a buscarla después de un tiempo de estarla esperando y la encuentran tirada al subir él entra pregunta por ella sus compañeros suben a buscarla y al subirla la hayan tirada en una puerta de vidrio y está desangrándose mandan a traer a los servicios de emergencia en los servicios de emergencia dicen que efectivamente tiene cortaduras tiene varias lesiones y muere Carla muere y empiezan a estudiar pero el fiscal judicializa el asunto por homicidio culposo porque dice que nunca puso un letrero en el vidrio para que tuvieran cuidado y se inicia el asunto como un homicidio culposo los familiares de Carla no estuvieron de acuerdo porque el dueño del lugar que fue a quien acusaron de homicidio culposo ya había tenido conductas de acoso en contra de Carla y no solamente en contra de Carla sino en contra de varias de sus compañeras y ella presentaba heridas de defensa es decir estaba sufriendo aparte de las heridas que se causó por haber chocado contra esta puerta de vidrio presentaba heridas de defensa heridas defensivas estas heridas defensivas consistían consistían en que ella daba la impresión de que ella se había defendido de un ataque con base en esto la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce y le dice a la fiscalía efectivamente aquí tenemos datos de que no hubo un homicidio culposo aquí lo que hay es posiblemente un feminicidio ¿por qué? porque ya el dueño del bar ya había tenido varias cuestiones de acoso y lo habían visto sus familiares y lo habían denunciado los familiares y lo habían denunciado otros trabajadores de ahí y momentos antes de que Carla chocara con la puerta había tenido un enfrentamiento con el dueño del bar de ese enfrentamiento se entendían las lesiones defensivas que tenía Carla Pontigo al momento de ser certificada cuando ves desde la perspectiva de género desde el enfoque de género te das cuenta que aquí hay algo más si lo ves con los estereotipos de que pues no pasa nada vamos a ver son estereotipos es una mujer está muerta se desangró en el hospital vale ya vamos homicidio culposo tú no pusiste el letrero se cayó se golpeó contra el vidrio lo rompió al caer se hizo diferentes cortes se estuvo desangrando y ya no hay más pero ¿qué pasa? cuando analizas que ya hay quejas de otros trabajadores por acoso que había un antecedente de que el dueño acosaba a Carla de que Carla rechazaba ese tipo de situaciones y que además presentaba heridas defensivas de un ataque bajo el enfoque de género ya vemos que estas cuatro situaciones a ver espérame aquí hay algo más ¿no? aquí puede existir algo más no simplemente un homicidio culposo o sea no simplemente fue y se topó con la puerta de vidrio la rompió se cayó y por eso se está desangrando aquí tenemos cuatro factores que debemos de tomar en cuenta ¿a qué nos lleven? no sabemos si nos lleva un feminicidio no sabemos si nos lleva un homicidio calificado no lo sabemos porque toda la investigación no ha tenido ese resultado pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación si dice si lo analizas bajo los estereotipos fuera de estereotipos te vas a dar cuenta que estos cuatro elementos te van a llevar a una investigación diferente entonces investiga estas cuatro situaciones y cumple con tu deber de ver la violencia sistemática que sufren las mujeres ese es el caso de Carla Carmen Pontigo Lucio les va les puede servir para este tipo de cuestiones cómo se debe investigar con perspectiva de género es uno de los casos más bonitos que tiene la Corte y les voy a poner el otro amparo que es el de Mariana Lima este también está muy padre y digo a mí me encanta el de Mariana Lima porque nos permite ver visualizar algunas otras situaciones ¿no? Mariana Lima Mariana Lima es una chica que estaba casada con un agente de lo que un agente de investigaciones en el caso de Oaxaca un agente de investigación no sé cómo se denomina en todas las entidades federativas pero es un agente de investigaciones que la reporta como que se suicida Mariana Lima aparece un día en su cama acostada con huellas de abscencia y él dice que al llegar a su casa su esposo su pareja dice que al llegar a su casa encontró el cuerpo de Mariana Lima colgando lo baja lo pone en la cama y manda traer a como era un agente de investigación da aviso a las autoridades inician en las investigaciones curiosamente en toda la investigación en todos los actos de investigación estuvo presente su pareja lo cual pues podría resultar no curioso era un agente investigador ¿no? el problema es que la muerte de quien estaban investigando o el suicidio de quien estaban investigando era de su pareja hacen la investigación y resulta que el fiscal a cargo de la investigación determina que fue suicidio porque efectivamente fue por ausxia tenía huellas de un en el cuello y se fue suicidio la mamá de Mariana Lima Irina Buendía Cortés dice que no que no fue suicidio que a su hija quien la mató fue su pareja ¿por qué? porque Mariana Mariana Lima tenía un contexto de violencia su pareja ejercía violencia en contra de ella de hecho el día que ella muere era el día que iba a dejar a su pareja ella había buscado la ayuda de amigas de sus familiares que había pedido dinero para dejar a su pareja y había una persona que refería que ese día Mariana lo que iba a hacer era dejarlo a él y además de las diligencias que ya se habían recabado se desprendió una situación muy curiosa que el cuerpo de Mariana parecía recién bañado es decir parecía que ella había salido se había bañado había salido y después se había suicidado cosa curiosa cuando estableces que la pareja es violenta que no era la primera vez que ejercía actos de violencia en contra de Mariana ella ya lo quería dejar estaba buscando la ayuda lo iba a dejar ese día y aparece muerta se va al amparo se va en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que aquí hay cuestiones de género que deberían de ser estudiadas de manera correcta y adecuada por parte de la autoridad investigadora y ordena que se investigue bajo una perspectiva de género y libre de estereotipos porque un cuerpo que estaba recién bañado es decir salió de la ducha de la regadera y después va y se cuelga sin ropa debería dejar a su pareja ese día ya habían tenido problemas además presentaba huellas de violencia física que ya se había ejercido había personas que habían visto que su pareja ejercía violencia en contra de ella que era controladora que era agresivo pero se determinó en un primer momento que había sido un suicidio el contexto de género el enfoque de género nos da un resultado diferente al que nos daría un razonamiento sin el enfoque de género sin el enfoque de género el fiscal en el caso de Carla dijo pues fue un homicidio culposo no pasa nada se desangró se murió con el enfoque de género la primera sala de la suprema corte dijo no espérate es que no es un homicidio culposo te están diciendo que sufría acoso te están diciendo que tiene heridas defensivas te están diciendo que no era la primera vez que le proponía algo y que ella lo rechazaba ¿qué significa esto? que había o hay un contexto de violencia ¿por qué? ¿por qué la ¿por qué? ¿por qué se pudo haber dado este ataque? porque ella rechazaba a su acosador a su agresor una reacción de los agresores cuando son rechazados por las víctimas es reaccionar violentamente y no lo digo yo lo dice la violencia lo dice la teoría de la violencia de género todos estos estudios de violencia de género y del enfoque de género que establece Mariana Buendía Mariana Lima Buendía casada bueno en pareja con una persona que la agredía física psicológica y que además no era la primera vez que sucedía que pensaba dejarlo ese día y curiosamente se suicida el mismo día que pensaba dejar a su agresor sin enfoque de género podemos decir pues un suicidio no a lo mejor yo no aguantaba la violencia fue la única manera que encontró es salir de esa violencia con el enfoque de género establecemos que pudo no haber sido un suicidio ¿por qué? porque son muy pocas las personas es muy poco el porcentaje de personas que al momento de suicidarse se bañan previamente que al momento de suicidarse tuvieron altercados con su pareja que al momento de suicidarse pensaban dejar a su agresor el estándar se reduce y entonces decimos o estaba dentro de este pequeño porcentaje o aquí lo que hubo fue una conducta diferente que pudo haber sido un feminicidio ¿por qué? porque yo la quería matar por los antecedentes de violencia yo ya la había cosificado yo ya la había yo ya había pensado que ella es de mi propiedad que ella es de mi posesión y por tanto puedo disponer de su vida si ella se quiere alejar de mí desafortunadamente esa es la manera en la que funciona la mente de los agresores hombre, mujer o cualquiera de los otros géneros es el camino que se sigue en las agresiones se empieza con la agresión psicológica se pasa un empujón a un jalón a un pellizco para ir acrecentando la agresión física hasta que se llega el momento de que o la víctima muere o en el último instinto logra pedir ayuda y sale de su agresor y son muy pocas las víctimas que logran salir este es el enfoque de género que nos determina que no es una ventaja probatoria asimétrica sino que es parte del razonamiento epistemológico que se debe seguir para la determinación de hechos tengo ejemplos de publicidad respecto a cómo influencia la sociedad para los estereotipos de género pero no sé si nos dé tiempo presentarlos o ya llevo bastante tiempo ok el argumento que la víctima de suicidio no se baña previamente en qué investigación se fue ya hay una investigación de España respecto a violencia de género del maestro no recuerdo el nombre en este momento pero es de la Universidad de Salamanca el profesor ha hecho un estudio desde cómo se desarrollan los agresores en la violencia de género y ellos establecen que las víctimas que se manejan como suicidios en la mayoría de casos pero que presentan huellas de haberse bañado recientemente o están ocultando datos de violencia o en un porcentaje del 0.5% realmente tomaron un baño dentro de porque las víctimas cuando se suicidan no están desnudas y por lo regular no se bañan es un es un estudio que hizo un médico un médico que está enfocado en la violencia de género de la Universidad de Salamanca no recuerdo el nombre ahorita lo tengo dentro de los datos de la maestría de género que se desarrolla allá en la universidad pero sí hay un estudio serio respecto a eso y tiene más de 20 y tantos años el maestro tiene más de 30 años en el estudio de género es muy poco frecuente que una víctima de de suicidio bueno no una víctima que una persona que se va a suicidar salga del baño y lo primero que haga sea suicidarse es como el segundo acto o sea sí se puede o sea no no es que no haya sí se bañan los suicidas pero no es una acción previa al suicidio por lo regular tienen otras acciones el escribir una nota el presentar algunos cuestión alguna cuestión de depresión otros ni siquiera la presentan sino directamente van a esto porque el suicidio tiende a un instinto que ha sido trabajado durante mucho tiempo y que ya tiene como una serie de pasos a seguir y también hay un estudio psicológico psiquiátrico respecto al suicidio que es muy bueno de la universidad de Oxford que tiende cuáles son las características de una persona suicida y hay por ejemplo dos extremos la persona es sumamente depresiva pero los que sufren depresión y durante muchos años la han sufrido por lo regular no llegan al suicidio tendría que ser un factor desencadenante muy muy pesado para que ellos lleguen al suicidio porque logran manejar su depresión y los que no se les nota que ha sufrido depresión pero hay un factor desencadenante en ese momento que los impulsa a suicidarse y por eso los suicidios son como muy violentos o me ahorco o me disparo o me aviento y no es así como de todo esto ya porque es como el factor desencadenante de hoy estoy depresiva y ya no puedo con la vida y me aviento de un balcón o me aviento de un puente o encuentro un arma por lo regular dentro de sus pasos no está el bañarse previamente a suicidarse y quedar desnudo además y Mariana sí tenía esas características por eso era así como que o sea se bañó y después fue y se colgó está raro había algo ahí que no desde la perspectiva de género se pudo evidenciar no sé si quieren ver los ejemplos ya me tomé muchísimo más tiempo quieran hacer las preguntas les proyecto los ejemplos no sé qué quieran hacer tengo igual algunos videos de cómo se refleja la influencia de la sociedad en esto de género pero si quieren preguntas pasamos a la sesión de preguntas si hay alguna pregunta en este momento ejemplos ok los ejemplos de publicidad voy a ver si se los puedo proyectar porque videos no he proyectado pero denme un segundo ok quieren escuchar uno de cerveza quieren escuchar uno de comida que les gustaría más comida o cerveza para que vean la influencia de la publicidad cerveza vale eso es mía permítanme un segundo déjenme abrirlo para que vean ok son súper interesantes estos me encantan pasarlos sobre todo en este tipo de ahí está a ver si lo escuchan soy tuya en casa tengo bravas y hay cama sutra soy tuya mi policía colegiala enfermera son mías yo puedo con todas tranquilas son tuyas si se abrigamos marillos son tuyas te esperamos todas en las luchas soy viuda eres de una fortuna y es tuya son mías japonesas francetas inglesas son tuyas sabemos lo que a vos te gusta soy tuya hago todo lo que a vos te gusta mi amor ¿qué pensaste? ¿tú? 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 tomen Brahma y van a tener a todas las mujeres que ustedes quieran y aparte van a ser suyas les voy a pasar otro ¿sí lo escucharon? ¿sí se escuchó? ¿tú? ok déjenme no este no se los puedo compartir les voy a buscar otro que está muy interesante de apología ¿tú? etc ¿tú? 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 Gracias. Gracias. Es que todas están. Y con esto les prometo que con esto ya los dejo, les dejo el resto de su noche tranquila. Estas son imágenes de publicidad que fomentan el machismo, el androcentrismo, desafortunadamente. Esta es una imagen del ego de la torre del 11 de septiembre, que no permitieron que saliera. Fue una imagen de un límite social establecido a la publicidad. Pero, por ejemplo, vean esta del cisne. Esta de una marca de ropa interior. Sobre todo, no recuerdo si algunas fueron proyectadas en México, pero son de algunos proyectos en otros países. La mujer ya está muerta, tiene un tiro en la cabeza. Y está en lencería. Dolce y Gabbana, que este sí lo hicieron retirar en varios países. ¿Qué posición tiene la mujer respecto a cuatro varones? ¿Cómo se encuentra? Este de Gucci, que también lo hicieron retirar en varios países de Europa, por la apología a la que hacía. Un cigarro. Este lo hicieron retirar, pero es un límite a la publicidad. Este de género. Apología a la desnudez de la mujer. Los hombres machos se matan entre de ellos. La mujer que al manejar, somos pésimas manejando. Esa es la imagen que tienen todos y que se ha reproducido. Las mujeres son malas manejando y va a atropellar al hombre. Esta está criticada respecto a lo que refleja. Tacones asesinos. ¿Las mujeres somos asesinas? ¿Las mujeres que usamos tacones somos asesinas? Esa sería la pregunta que se deriva de eso. Porque entonces estamos bastante complicados. Hay otras. Esta. Chicas vestidas por chicos. Cosificación de la mujer. A las chicas cuando nos visten los hombres, nos visten sexys, porque es lo que quieren. Y voy a poner... ¿Dónde están? Esta. La sexualización. De muñecos. Todos con color de identificación. Rosa mujer. Azul hombre. Y que además este afiche de película fue criticado porque también el sector LGTBQ dijo que hacía alusión a ellos porque representan colores con los que ellos se identifican. La publicidad. Este fue un anuncio quitado en Inglaterra por la alusión a las personas de talla pequeña que las ponen siempre con un hombre alto. Y ellos son... Entonces, la publicidad tiene una influencia directa en los estereotipos de género que al momento de estar haciendo el estudio de las pruebas debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos dejando fuera el contexto y los hechos no son de manera racional tomados. Ese es uno de los mensajes que más nos deja la publicidad. La publicidad sí es una cuestión bastante... Los estereotipos son muy influenciables al momento de determinar hechos y los que son jueces o los que son defensores o los que son asesores o los que son fiscales deben de tomar en cuenta que no es que se les esté poniendo en una posición de desventaja a los hombres. Entonces, se está valorando desde el contexto y desde la plausibilidad que exige para la determinación de hechos. Esa es mi plática con chicos. Espero haberles aportado algo con esta hora y media que ya me tardé. Una disculpa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? El material se los haré llegar. Igual, si alguno gusta tener los links de los videos, con mucho gusto. Los amparos igualmente, si los quieren, se los hago llegar al maestro Eber para que él se los haga llegar a ustedes. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Compañeros, recuerden que usando su manita virtual pueden pedir el uso de la voz. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta que formularle a la maestra de manera directa, por favor, nada más levanten la manita virtual y la asistente les aperturará su micro, por favor. Maestra, si gusta, puedo darle lectura a una pregunta que formularon en Facebook Live. María Bañuelos dice lo siguiente. ¿Qué pruebas se deben utilizar para acreditar el enfoque de género? De manera textual, así está planteada la interrogante. Nos apoya con su micro, maestra. Está apagado. Ok, ya. Es que no me ha salido. Pruebas para acreditar el contexto de género. Creo que el enfoque de género se prueba por contexto y es una de las cosas que he intentado transmitir a lo largo de la charla. El contexto de género se deriva de los mismos hechos. Por ejemplo, de la declaración de la chica de secuestro, derivamos que era golpeada, víctima del delito de violencia familiar. Derivamos que tenía un temor. Ella dice, tenía yo miedo si no colaboraba porque me podía pegar y podía perder a mi bebé. Entonces, el enfoque de género no se prueba. El enfoque de género se desprende del contexto mismo. Mariana Lima Buendía se desprendió del contexto. Ya estaba buscando cómo dejar a su pareja. Había personas que decían que habían visto cuál era la interacción de violencia de él hacia ella, que ella ya buscaba dejarlo, que ya había ido a pedir ayuda. Carla Pontigo le había comentado a su familia que el dueño del bar la estaba acosando. El enfoque de género son como unos lentes que cuando tú te los pones ya no te los puedes quitar. Y cuando estudias todo el caudal probatorio, te da lo necesario para la determinación de hechos fuera de estereotipos. Eso es el enfoque de género. El enfoque de género no vas a tener una prueba específica, sino el enfoque de género es dejar de fuera los estereotipos, estos estereotipos que nos da la publicidad, estos estereotipos que nos enseñan en casa, estos estereotipos que se reproducen en la escuela, todos estos estereotipos para ver que hay una relación asimétrica de poder. Relación asimétrica de poder basada en la superioridad de un sexo, hombre-mujer, transgénero, transexual, pansexual, asexual, transvesti, todos estos géneros que han sido creados, ¿qué se siente con superioridad sobre el otro? Bueno, desafortunadamente en este momento los estudios de antropología y sociología dicen que quien tiene la superioridad pues es el hombre, sobre todo el resto de los géneros, ¿vale? Entonces en el enfoque de género no hay una prueba específica para acreditarlo, porque es una manera de ver el caudal probatorio, y es una manera de ver en sí toda la vida. Muchas gracias maestra. José Flores Perea, advierto que aún está conectado en Zoom, no sé si guste hacerle la pregunta de manera directa a la maestra, nada más favor de aperturar su micro, por favor. Gracias, ya me contestó ahorita la pregunta, muy amable, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan que formularle a la maestra? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto escucharte maestra Monibet. Excelente exposición, muchas felicidades, eres una persona muy dedicada, me consta, y te agradezco mucho esta plática. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto al contexto de los hechos que tú manejas, que se desprenda la simetría de poder, y que se evidencie pues que tiene que resolverse a través de una perspectiva de género, me llama la atención ya en una cuestión técnica en la vinculación a proceso. Si el Ministerio Público no advirtió en sus enunciados fácticos ese contexto, tú como juez vas a fijar los hechos en el auto de vinculación a proceso. Pero si no están bien definidos esos enunciados fácticos a tu criterio, al resolver y determinar con base en los datos de prueba, vas a fijar esos hechos, pero entonces introducirías enunciados fácticos bajo ese contexto, o sea, introducirías otros elementos que el Ministerio Público haya omitido al momento de formular imputación. Bueno, esa sería mi pregunta. No sé si pude explicarme. Gracias. Si te entiendo, es variar los enunciados fácticos que puso el Ministerio Público en un momento derivado del estudio del contexto de género, ¿no? Creo que esa era la pregunta, la esencia de la pregunta. Sí, exactamente. Gracias. De hecho, debemos recordar que efectivamente el Ministerio Público nos lleva a unos enunciados fácticos a la audiencia y por eso se formula la imputación. Ahora, ¿el juez puede checar el contexto de género y determinar que hay otros enunciados fácticos? Sí lo puede hacer. Sí puede variar esos enunciados fácticos. ¿Cuál es el punto de esto? Que también tiene que ser la argumentación correspondiente en términos del tercer párrafo del artículo primero constitucional que está garantizando derechos humanos y protegiendo y tutelando los derechos humanos de la mujer, adminiculado con la observación general de la CEDAW, en la que México ya fue advertido de que hay una violación sistemática, así como con la sentencia González y otras de Campo Algodonero versus México, de que las autoridades en el ámbito de sus competencias debemos de garantizar que no se repitan este tipo de cuestiones de género. De hecho, Campo Algodonero tenemos un problema bastante grave en Corte Interamericana como país. No se nos ha tenido por cumplida porque las instituciones seguimos manteniendo la violencia estructural de género. Con base en la argumentación correspondiente de CEDAW, Belendo, para tercer párrafo del primero constitucional, así como la observación derivada de la CEDAW y Campo Algodonero, podemos determinar hechos que tutelen y protejan los derechos de la víctima desde este contexto de género y determinar para el auto de vinculación a proceso los hechos correspondientes. Ahora, ya será materia si estos hechos dan para una reclasificación que se pueda hacer o no se pueda hacer, porque no la puede hacer el juez, porque sería un perjuicio en muchos de los casos, pero que en el momento de la acusación podría variar incluso la calificación jurídica por la que está acusando el Ministerio Público, o al momento de la audiencia de juicio, podría darle los elementos para solicitar una sentencia por un delito diferente al que lo llevo en un primer instante. Ejemplo, de un homicidio a un feminicidio, o de un homicidio calificado a un feminicidio. Eso sí se puede hacer, pero sí requiere la argumentación correspondiente con la perspectiva de género adecuada. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta que tengan que plantear de la mesa? Gracias, gracias, muy amable. A usted, muchas gracias. Vamos a permitir una última intervención, en virtud de que el tiempo programado se ha culminado. No sé si gusten hacer una última pregunta a la maestra, por favor. Con todo gusto, nada más aperturen su micrófono, levanten su manita virtual, por favor. Creo que no existe ninguna otra intervención, maestra. Como ya lo he mencionado, el tiempo programado para esta sesión virtual de aprendizaje ha culminado, maestra. Le agradecemos mucho su participación en esta tarde-noche. Ha resultado sumamente productiva esta jornada académica. A nombre del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes, le doy nuestro agradecimiento por su tiempo. Sabemos de antemano que su actividad jurisdiccional implica involucrar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y a pesar de ello, nos ha permitido o nos ha dado la posibilidad de poder escucharla en esta tarde-noche. Reciba, pues, maestra, nuestro sincero agradecimiento y las puertas del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes siempre estarán abiertas para usted. De verdad que nos sentimos muy contentos por tenerla esta noche. Ha quedado de manifiesto su experiencia jurisdiccional y académica. Basta, pues, con observar su disertación para darse cuenta de ello, aunado a la reseña curricular que se expresó al inicio de esta ponencia. No quiero dejar pasar la oportunidad, maestra, si me lo permite, también de realizar un pequeño reconocimiento al maestro Franklin Ruiz, quien fue el conducto por el cual pudimos contactarla y concretar esta charla. Reciba, pues, el maestro Franklin un abrazo y nuestro agradecimiento también por formar parte de este taller o de este curso. Y, maestra, no sé si quiera o si es tan amable de aportar a los que nos están escuchando y viendo a través de diversas plataformas los medios tecnológicos a través del cual pudieran contactarla. Y, obviamente, si quiere expresar algunas palabras de despedida para todo el auditorio. Bueno, pues, primero agradecerle a usted, maestro, la cordial invitación, al maestro Franklin, que me hizo el favor, el honor de recomendarme para esta disertación, para esta charla, porque es una plática. Y agradecer a los que estuvieron conectados por la plataforma Zoom, el que se hayan conectado, el que hayan estado atentos a la charla. Muchísimas gracias por las preguntas, gracias por la atención de ver la publicidad, de ver los videos que no estaban programados en sí dentro de la charla, pero que son importantes para este enfoque de los estereotipos. Les agradezco a los que nos siguieron por redes sociales. Si gustan, pues, mi Facebook, aparezco como Mon García, M-O-N, García, aparece mi foto. Entonces, si gustan agregarme, igual mandarme un mensaje por Facebook, con gusto lo contestaré. Si el teléfono, pues, es un teléfono personal, ese sí no se los puedo proporcionar, pero igual mi correo electrónico es mi segundo nombre, chalei-99-hotmail.com, que está a su disposición si tienen alguna duda o gustan algún material respecto a este enfoque de género, violencia de género. Con muchísimo gusto se los proporciono. Lo importante de esto es socializar el conocimiento, porque entre más conocimiento tengamos, nos tendremos más pensamiento crítico y avanzaremos en el derecho y en todas las ramas del conocimiento humano. Es un placer que me den la oportunidad de dar estas charlas y socializar el conocimiento de esta manera. Les agradezco a todos su amable atención, que ya me pasé de la hora. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Y por último, invitarlos a que nos sigan observando, sigan observando nuestras actividades académicas. Los invito también a darle like a nuestra página de Facebook. Se denomina Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Ernest. Ojalá que el día de mañana podamos contar con su presencia. Seguiremos con esta charla con jueces. El día de mañana nos acompañará un juez del Estado de México a las 7 de la noche. Ojalá que podamos contar con su presencia. Pues no me resta más que desearles una bonita noche y que estén bien. Saludos a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.